Este coronavirus, como muchos otros virus, tiene su origen en una fuente animal. No sabemos si fue un murciélago, un pangolín o qué, pero sí sabemos que apareció naturalmente y que saltó de alguno de estos bichos al ser humano. Y después resultó extraordinariamente capaz de pasar de humano en humano montándose en nuestra saliva. Esto genera una inquietud obvia. ¿Será también capaz de infectar a mi mascota, a mi perro o a mi gato? Y en ese caso, ¿pueden las mascotas funcionar tan bien como vectores de transmisión e infectar a otros humanos? Miremos de cerca. Las zoonosis son aquellas enfermedades que afectan a animales y pueden transmitirse a humanos. Y son muchísimas. Se calcula que el 75% de las enfermedades emergentes son de origen zoonótico. Entre ellas, por ejemplo, el ébola o el VIH. También existe la zoonosis inversa, o antropozoonosis. Un virus, una bacteria o un parásito que afecta en principio a humanos puede transmitirse a animales no humanos. ¿Pero qué pasa con este coronavirus en particular? Aunque la evidencia todavía es escasa, pareciera ser que tanto los perros como los gatos pueden infectarse. En cuanto a los perros, hay por lo menos tres casos que dieron positivos para SARS-CoV-2. Los tres son por contacto estrecho con un humano portador del virus y ninguno de los tres presentó síntomas. Y en los gatos, hay ya al menos cinco casos confirmados y un estudio preliminar sugiere que podrían ser más susceptibles que los perros a contraer el virus. Pero no son los únicos felinos afectados. Un tigre en la zona de Bronx testa positivo por la COVID-19, infectado por un empleo asimptomático. La otra pregunta es si los gatos y los perros podrían funcionar como vector de transmisión del virus a otros animales y humanos. Y la verdad es que eso todavía no lo sabemos. Los científicos dicen por ahora que es improbable. Pero que sea improbable no significa que sea imposible. Por las dudas, trata de que no interactúen con otros animales ni con otros humanos y que mantengan la distancia social cuando los saques a pasear. Y si tenés o sospechas que podés tener COVID, toma todas las mismas precauciones que tomarías con un integrante de tu familia. Gracias. 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 Gracias.